Monólogo de María Ángeles González Si de alguien he aprendido cosas de la vida, es de mi madre. Una mujer sencilla, con muchos hijos como tantas, y una vida de lo más normal. ¿Qué hacía de mi madre una persona especial? Pues creo que ella vivía en paz consigo misma. Tenía sentido del humor, y sobre todo, nunca, nunca se quejaba. No sabía estar sin hacer nada, siempre buscaba algo que hacer. Y estaba dispuesta a aprender algo. En sus últimos años, ya mayor, vivía sola y estaba enferma. Y cuando la iba a saber, siempre te agradecía. Y nunca se quejaba de lo sola que se podía sentir, no. Ningún pensamiento negativo, solo positivo. Claro que tendría problemas y momentos tristes, pero lo que ella te compartía eran los alegres. Alguna vez sus preocupaciones, pero nunca las quejas. Decía que quejarse no servía para nada, solo para estar peor. Creo que ella, sin saberlo, hizo de esto su filosofía. Le encantaba contarte cosas del pasado. Tenía muy buena memoria. Pero lo que más le gustaba en sus últimos años de vida, era jugar al parchís y escribir cosas. Al ver que con tan poco ella se sentía feliz y alegre, te transmitía felicidad. Esa felicidad sencilla, que te da la paz y la aceptación de uno mismo. Tengo a mi alrededor personas que no hacen más que quejarse y hacen de su vida una espiral de fracasos, quejas, desencantos, decepciones, negativismos. Cuando estoy con ellas, vuelvo a casa abatida, cansada, triste, a falta de energía. Y entonces recuerdo a mi madre. Tenía mil motivos para lamentarse. Estaba enferma y vivía sola. Y sin embargo, ella no se quejó nunca. Solo agradecía, sonreía, jugaba y con ello te mostraba que sabía ser feliz. Sabía sentirse feliz.